¡Florencia! ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿No te basta con golpear a embarazadas que ahora también estás espiando a través de las puertas? ¿No sabés que hay que golpear a entrar? ¡Qué malos modales que tenés, Dios mío! ¡Yo tengo malos modales! ¿Usted me va a hablar a mí justamente de modales? ¿De moral? ¿De educación? ¡Por favor! ¿Justamente yo por qué? A ver, ¿qué estás insinuando? A ver, hablá. Hablá. Cortito y pronto. Vamos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué teatrera, Dios mío! ¡Ay, por Dios! Me dio una contracción. Si Federico se entera... ¿Qué quiero? Sí, ¿qué querés? Quería limpiar. Quería limpiar. Eso quería. Pero prefiero dejar este cuarto lleno de mugre. ¿Cómo es? Le voy a contar todo a Federico. ¿Y qué? Se le cuento a Federico que... ¿A quién te pensás que le va a creer él? A ver, ¿a ella o a mí? ¡No soltáme, Nico! ¡Pará! No, Clara. Hasta que no aclaremos todo lo de Julián de acá, no te vas a mover, no. ¡Pero estás loco, nene! ¡Pará! No, Clara. ¿Te guste o no? Julián tiene algo que ver en todo esto. ¿Por qué estaban en la foto juntos, el chorro y él? ¿Por qué estaban como amigos juntos? A ver, explícame. ¿Cuál es? ¿Si fuese cierto o qué? ¿Sería la gran prueba que tenías para acusarme de cómplice? Me das lástima. No, Tuti, no es así. El problema es que estoy harta que todo el mundo tome decisiones por mí. ¿Vos qué querés que haga? ¿Que le siga el jueguito a Delfina? ¿Qué querés que haga, Mayra? No es por Delfina, no es por facha. ¿Qué facha? Bueno, sí, es por facha. Es por facha. Me molesta que se haga pasar por tu novio. ¿Pero qué tiene que ver facha? No tiene nada que ver en todo esto. Yo le pedí que se haga pasar por mi novio. El tema sos vos con Federico, que no sé de todo el tiempo. Maya, Maya. Yo soy muy amigo de Federico y hay una cosa que se llama lealtar. Encima Delfina que me está presionando. ¿Sabés qué? Hacé lo que quieras. Total, vos te vas a tu casa y descansás. En cambio, yo me quedo acá y me como todo el garrón. ¡Sos un egoísta, Tuti! No, pero Maya, no. No, escuchame ese... ¿Qué estás haciendo? ¿No tenés que limpiar cuartos de huéspedos? Por mí que ese cuarto se pudra en la mugre, no me interesa. Pero vos, Flor Vicenta, ¿qué está pasando con...? Nada, Greta, no me pasa nada. Flor, vamos a hablar. Estoy ocupada. Estoy ocupada. No, porque yo te quiero explicar lo que te dijo Valentina. ¿Estoy en mi derecho o no? ¿Qué me vas a explicar? ¿Que los cuernos eran de búfalo, de ciervo? ¡Ya está! No, está bien, ok. Yo me mandé un moco, está bien. Qué intuitivo que sos, la verdad. Perdón, a mí nadie pedí nada, pero a mí desapareciendo de a poquita. ¿Qué? ¿No vas a decir nada? ¿Qué pensás? ¿Sabes lo que pienso? A ver si es hereditario el tema de la infidelidad. Me di cuenta que no. Que Federico es re fiel con la bruja. ¿Qué? Aunque a veces es bueno nada. Lo que pasa es que, sin embargo, a veces... ¿A veces qué? A veces tiene la cabeza en cualquier lado, Federico. Me vas a decir que está con esa mujer por un amor platónico, por favor. ¿Qué querés decir? Que yo no creo que no haya pasado nada. ¡Pero no pasó nada ni va a pasar, caga! ¿Y vos qué sabés? ¿Qué? ¿Te cuentas sus secretos ahora? No. No, que me cuentas sus secretos. No me acuerdo que yo siempre he sido muy intuitiva, me doy cuenta de las cosas, el lenguaje corporal, gestual, todas las cosas. Me doy cuenta a veces... Nada. Me doy cuenta. ¿Me qué? ¿Me qué? No, no, no. Basta de hablar al Federico. Siempre terminamos hablando al Federico. ¿Qué? Si te parece tan honesto, tan recto, tan fiel, ¿por qué no te vas con él? Andá con él y listo. No, no, pará, pará, pará. ¡Dios, Nicolás! ¿Cómo podés pensar eso de mí? ¿Y vos qué me mostrás eso? ¿También pensás que robé eso, no? No, no, tarada, no pienso eso. Digo que lo vi un montón de veces a Julián con este pibe en la calle. Claro, yo soy la jefa de la pandilla también. No, Clara, no sos la jefa de nada. Calmate un poco. Es verdad, es verdad. Nico se fue de mambo con vos. Se equivocó feo. Pero estoy segura... No, no estoy segura. Es seguro que Julián tiene algo que ver con el robo. Y Piro también, los dos. Bueno, entonces yo voy a ir y voy a aclarar esto en dos segundos. Porque yo no tengo miedo como Nicolás, ¿sabes? Yo voy ya a hablar con Julián. Eso. ¿Y le vas a decir todo? Sí, sí. Dale, anda, vamos. Clara, ¿vamos a tomar algo? No, gracias. ¿Pasa algo? No, nada. A mí sí me pasa algo, Julián. ¿Te suena? No, no lo conozco. No, no lo conozco. Entonces... ¿Sabes que viéndote llorar recordé algo? ¿Qué? Ay, no sé. ¿Algo con vos? ¿Con Malala? No, no, no recuerdo, no recuerdo. Bueno, a ver, a ver, háblame, háblame de Delfina y Federico. ¿Qué te hicieron ahora? Pedro. Ah. ¿Era eso? Que usted ya lo sabía. Por supuesto. Como también sé que Federico te quiere a vos. Ah, ya sé, ya sé. Delfina es mi nieta y la quiero con toda el alma, pero es igual a la madre. No, pero que usted la quiera con toda el alma no tiene nada que ver. Federico está esperando un bebé con ella y... y eso no va a cambiar, aunque ella sea una perra, una bruja, una mal... Con perdón que usted es la abuela, no, Nilda, pero... es una torba su nieta. Es muy noble de tu parte. Pero ¿sabes qué tendrías que hacer? Abrirle los ojos al rubio distraído. Porque si no, un pobrecito va a cargar el resto de su vida con mi nieto, ¿eh? No, pero que yo no pueda, porque él no me cree nada. Si yo le digo que la luna sale de noche, él no me lo cree. ¿Y a quién le puede creer? A ver... No sé, a Matute. ¿Y vos qué hacés lloriqueando en mi cama? Me vas a manchar todas las sábanas. Nada, vine a cuidar a la pobre. Pobrecita que te he hecho un potus. Mira, mírela. ¿Porta? ¿Pero qué importa si ella no registra ni si es de día ni si es de noche? Por el amor de Dios. Qué mala que es mala la E. Qué mala, qué mala. Bruja maldita turra, que no te puede matar porque estás embarazada. Pero si no, agarraría un almohadón, lo desarmaría todo en tu cara si te morís toda enronchada. Y a vos, Franco, en cuanto a vos, me gustaría matarte. Y a vos sí puedo porque no estás embarazado. Y sos un turro tan turro como Delfina. Jamás me hubiera imaginado semejante cosa de vos. Matute. ¿Qué hacés? Ay, Matute, te puedo pedir un favor. Me das un consejo como abogado que sos de la familia. O como amigo del Freezer, amigo de toda la vida, que siempre Matute de acá, Matute de allá. Matute es mi mejor amigo de acá. ¿Qué hago? ¿Le digo o no le digo? Porque la verdad está en la angustia. No sé, no sé qué hacer. Tengo miedo que se enoje, tengo miedo que se arme la de San Quintín. Y me angustia mucho, de verdad, Matías. ¿Será posible, Florencia? ¿No entendés que no puedo? Estoy ocupado. Tengo mil cosas para hacer. Tan difícil de entender, ¿eh? ¿Qué me pasa? ¿Me estás cargando? Que quieras o no, yo soy tu dueña. Ya vas a caer, chiquilín. Ya vas a caer al pie. Están todos locos. Y lo que peor me pone es que Franco sea igual que Delfina. Todo me sale mal, ¿entendés? Nunca puedo tener una relación normal con un pibe que siempre está pasando algo en el medio. Si no es por el tarado este de Nicolás, a mí me acusan de cómplice en un robo, ¿entendés? Amigos míos. ¡Clari, pará, calmate! Fanar es un poquito más grave que mentir por un chat. Así que ahora lo defendés a Nicolás. No, no lo defiendo. Digo que no, no tiene por qué mentir. No es un mal pibe. Ese pibe es de décima, nata. Es trucho, es tramposo, lo odio. No, no te creo. ¿Por qué te pones así? ¿Te cuesta tanto reconocer que Piri y Julián son parte del robo? No lo puedo creer. ¡Qué bronca! Ay, no les puedo contar nada a Matías encima porque... Pobre el freezer. No se puede entrar de esto justo ahora que va a hacer papá. Te estaba buscando por todos lados. ¿Para qué? Para decorarme los cuernos. No, no, para, 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 para. Por favor, perdoname, perdoname. Perdóname por no haberte lo dicho antes, perdoname. Perdóname por comportarme como un idiota cada vez que siento que no me amás. Es que yo ya no sé qué hacer para que me quieras, para que te enamores de mí, Flor. ¿Para qué me extrañes? Es que... A mí me da bronca. Me da bronca cada vez que siento que... Que vos estás lejos. Y... Y me duele cuando pienso que vos estás enamorada de otro y... Y mucho más me duele no saber quién es ni nada. Flor, yo lo único que quiero es ser feliz con vos. A mí también me duelen un montón de cosas, Franco. Pero no por eso voy y le doy un beso al primero que se me cruza. Ay, por favor, déjame abrazarte. Por favor, un minuto. Necesito sentirte cerca, Flor. Por favor. Para, Franco, para. Basta. ¿Qué? ¿Qué querés decir? Eh... No... Se terminó la noche. No, Flor. No me podés decir esto, Flor. No, Flor, lo de anoche. Por lo de anoche, no. Perdóname, perdóname, por favor. Pero no, pará, no es por lo de anoche. Te juro que... Perdóname. Te juro que no es por lo de anoche porque... Yo me siento mal porque vos esperás cosas de mí que yo tengo miedo de no poder... No, 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 no es así, Flor. No, te lo mereces, perdóname. No, no, Flor, no te vayas, Flor. Cuidado, ¿qué...? ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijiste? ¿Por qué discutieron? Soy un idiota, Fede, soy un idiota, soy un idiota. Soy un estúpido. Lo importante, chicos, es que cuando estén enfrente del psicólogo... Larguen... Todo. Todo lo que tienen, lo largan. Ok, vos decís... Vomitar todo... Todo así. Pero qué asco, ¿no? No, no, el señor ese nos va a matar a patadas si... Si le ensuciamos todo el consultorio. A ver, a ver, Tomasito, Lino, mi amor. No. Yo lo que te quiero decir es que cuando están delante del... Del psicólogo... Tienen que expresar... Todo lo que... Sientan. Claro, yo ya la tengo re clara. Vamos con el anestesista. Buenísimo. Buenas, rápido, que picharólogo está esperando para Tapia. Vamos. Terapia, no Tapia. Bueno, ustedes me entendían lo que querés decir, así que vamos... Caminando rápido para Tapia. ¡Re Tapia! ¡Vamos! 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 En serio, no es un chiste, ¿sí? Quiero volver a jugar. ¿Cuándo es el próximo torneo? Buenísimo. Tengo una semana para ponerme en forma. Pero sí, ¿no? Pero cómo no me vas a creer. Quiero recuperar al único amor de mi vida. En serio. Bueno, buenísimo. Nos vemos. Chao. Sí. Ah, ¿qué tal? Sí, sí. ¿Cómo estás? Sí, es verdad, es verdad. Desde que nos vimos pasaron muchísimas cosas, ¿no sabés? ¿Querés que te lleve a los chicos de nuevo? ¿En serio? ¿A un programa de televisión? No, sí, sí, sí. Buenísimo. Decime, decime dónde, cuándo, a qué hora. Bueno, sí, nos vemos. Nos vemos en el canal. Chau, chau. Que sea lo que Dios quiera. Prepárate, Adita. Prepárate para la revancha. Pero eso es buenísimo. Son casi 30 puntos de rating. ¿Sabés lo que significa tener a Floricienta y su banda acá en el piso? Ay, Dios. Espero que esa chica sea el sol que me prometiste, Pichín, eh. Mirá que si no, después te la vas a... Ok. Oh, ok. Y hablamos después, Pichín. Chau. Bueno, chau. Ay, Dios, ahora. Producción. ¿Podés hacerlo bien? Parece que vamos a tener a la chiquita esta, Sofía, que venció a algunos ladrones en la mansión Fritz en Walden. Un horror. También parece que viene Franco. ¿Te acordás? El tenista que es el manager de la banda. Dios, Dios, qué suerte. Vos los criás y nosotros acá abajo los amontonamos. Te digo que Nata piensa que yo estoy metido en el choreo. Pero si yo no hice nada, yo no quería bardos. Te lo dije. Te lo dije. ¿Y por qué me estás diciendo todo esto a mí? ¿No viste la foto del canguro del diario? Bueno, me la trajo, me la mostró y me preguntó si lo conocía. No. No, 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 me quiero matar. No, no, no. ¿Y vos qué le dijiste? Que no. ¿Qué le voy a decir? Es obvio. ¿A vos te parece que el larva y el canguro van a decir algo? Seguro. Y eso seguro. Seguro. Pero es la palabra de ellos contra la mía. Así que si no tienen ninguna prueba no nos van a poder hacer nada. ¿Cómo no nos van a poder hacer nada? Si yo no tengo nada que ver, ¿qué me metes a mí? Piru, yo la llevo a ligar de rebote y te mato, eh. ¡Te juro que te mato! Es el mismo, o sea, no hay dudas. Es el mismo tipo. Son iguales, es el mismo. Perdóname, Nico. No. No. Eh... Perdóname vos a mí, Clara. Yo... Yo te acusé injustamente. Yo no tengo derecho a pensar mal de vos. Lo que pasa es que tenía mucha bronca porque este tipo puso en peligro a mi familia, ¿entendés? Es mi familia. Pero vos no te preocupes. Yo mismo voy a averiguar si Julián y Piru tienen algo que ver con todo esto. Y si no, no importa. Quedaré como un tarado total que le hace una mancha más al tigre si siempre quedo como... Como un tarado, así que... No, vos no son ningún tarado, Nico. Ellos dos son cómplices del chorro. Eso. ¿Segura, vos? Bueno, Rubia. ¿Qué pasa? Pasa que ya sabemos que sos amigo del chorro que entró a afanar a mi casa. Eso pasa. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Y qué? Que a mí me dijiste que no lo conocía, Julián. Y ahora vamos a ir a la comisaría los dos a hacer la denuncia para que te metas... No, no, no. Nicolás, tranquilizarte. Yo te puedo explicar. Claro, yo te puedo explicar todo. No, no. Las explicaciones dáselas a la policía. Con nosotros no tenés nada que hablar nada, Julián. Pero espera, Nico, espera. Yo sí lo quiero escuchar, por favor. No, para nada. ¿Qué querés escuchar? ¿Qué te va a decir? ¿Te va a enredar? ¡Dije que lo quiero escuchar, Nicolás! Yo no entiendo a las mujeres. No las entiendo. No puedo creer que salir en el diario es mi primera vez, ¿entendés? ¿Salí mona o no? Ahí estás divina. Pero te podés quedar quieta. Te lo pido, por favor. Tenés que estar divina. Van a venir más periodistas. Y bueno, entonces usá el secador gamma y hacíme un look natural. Bien tranquilo. Dale, uy, ese secador es bárbaro. Titi. ¿Qué, mi amor? ¿Te parece que la tengo que llamar a mamá para avisarle? Bueno, mirá, yo la conozco mucho a tu mamá. ¿Y sabés qué es tu mamá? Es una yegua cholula. Por Dios, mamá, te podés quedar tranquila. Te digo que no va a pasar nada. Relajate de una vez. No puedo relajarme. ¿Cómo pudiste hacerme semejante cosa? ¡Dion mío! Hola, ¿quién es? Ay, sos vos, chiquita. Me agarraste en un espantoso momento, eh. Disculpame, pero te voy a tener que cortar. Te quería decir que prendas la tele y que voy a salir en chisme actualidad, mamá. ¿Eh? Bueno, mi amor, si te felicito, que seas muy feliz. Chau. No, 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 no. Calmate, te lo pido, por favor. No es así. Tu mamá te quiere tanto que ya debe estar sentada viéndote en la tele. Porque es cholula, yo te lo dije. ¿Qué? Es de yo, quiere ser Madonna, no sé, no entiendo, quiere estar en la tele. No sé, no sé, no puedo con todo, no puedo con todo. ¡Me van a trastornar! Sobre todo vos. ¿Cómo pudiste darme semejante disgusto? Por favor, mamá, ¿qué parte no entendés? Te estoy diciendo que Lacardo no va a abrir la boca. Por Dios, ¿te podés tranquilizar? Pero sos parada. ¿Cuántas veces te dije que podés tener un ejército de choferes afuera de esta casa? Pero acá tenés que ser Santa Delfinita de la Divina Fidelidad, ¿está claro? No, pero Delfinita se aburre muchísimo en esta casa. Ya te vas a entretener, mi amor, cuando tengas que fregar pisos. Porque Lacardito se casó con Federico y se quedó con toda nuestra fortuna. Ay, mamá, por favor, no exagere, no seas dramática. Además, ¿a quién se le va a ocurrir que yo voy a engañar a mi marido con un bebito en la panza? Por Dios, te pido, quedate tranquila. A Lacardito se le va a ocurrir. Porque, ¿sabés qué va a pensar Lacardito? Que el bebito es de Pedrito y no de Federico. Bueno, si abre la boca, ¿sabés qué? ¡Tengo un plan! ¿Qué plan, mi plan, estúpida? ¿No te das cuenta que acá la única que se va a casar es la tonta de tu hermana con ese negrito sucio, hijo de gorda peluquera? Yo soy la tarada que piensa que mamá va a cambiar. Y mamá no va a cambiar, Titi, va a ser siempre así. A vos te estabas buscando. ¿Qué se hizo de andar a los chupones con Pipo? ¿Eh? Qué guarango que sos. Pipo es mi compañero de trabajo, ¿ok? Sí, un compañero que tiene unos flejitos en la cabeza y que te encanta. A mí me encantan los negritos como vos y vos lo sabés muy bien, querido. No me estés haciendo el verso para calmarme. Cortala, Sofía, te lo pido, por favor. ¡Cortala! ¡Basta! ¡Cortala vos, bata, por favor! ¡La tengo que arreglar! ¡Mirá cómo gira! ¡Parece un trompo con hipo! ¡No puedo hacer un horario así! Escuchame una cosa, mamá. Me retás a mí y ella está engañando a tu hijo con otro pibe. Mamá, ¿de qué lado estás? ¿No? Sos igual que todas las mujeres. Bueno, estoy harta que siempre me eches cosas y caras. Mira, me harté. Siempre lo mismo, mamá. ¡Pará! ¡Pará que está caliente! ¡Te voy a quemar el cerebro! ¿Sabés si es que te queda un cerebro ahí adentro? ¡Basta! ¡Chicos! ¿Qué? Era Franco. Dijo que lo llamen, ¿eh? Porque parece ser que quiere que el grupo vaya a actuar en la televisión. ¿Eh? ¿Ya también en la tele? ¿Eh? Tomá. El negrito también se va para arriba. Me hace que después viene una productora de Hollywood, un morocha, de ojos verdes, ¿eh? Y me lleva. ¡No te quejes, eh! ¡No te quejes! ¡Y ya me voy a la tele con flipo, nene! Clara, yo te dije que no lo conocía porque era obvio que ibas a sospechar de mí. Te juro que no tengo nada que ver con el robo. Sí, pero justo en la mansión, Julián. ¿No eran amigos? No, no, no. Lo conocía, pero no éramos amigos. Lo habré visto un par de veces nomás, con un par de palabras. Te juro que no tengo nada que ver con el choreo. Tenés que confiar en mí, te lo juro, Clara. Por favor, créeme. Ay, yo te creo, Julián, ¿sabés? ¡Ahí está, sargento! ¡Ese es el delincuente! ¡El cómplice! Me va a tener que acompañar. Está detenido. Yo no tengo nada que ver. Contentativa de robo en la mansión del señor Fritzel Barber. No, pero ¿sabe? Él lo conoce de vista nomás al ladrón. No tiene nada que ver. ¿Es el delincuente? Sí, el delincuente también es el que tenemos afuera, señorita. Hácelo pasar. Pero, 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 decíles que no tengo nada que ver. Pero, decíles, decíles. No, por favor. Lléveselo, por favor. Lléveselo, sargento, lléveselo. A los dos. Señor, yo no te cuento. Por favor. Señor, por favor. Aclaramos en la conversación. ¿Viste, Clara, que yo tenía razón en sospechar desenfermo? ¿Viste? Y te crees muy vivo por eso, ¿no? ¿Te pensás que por hacerte el detective te voy a dar bola? ¡Estás muerto! Pero, por favor. ¿Qué te pasa? Pero, por favor, Clara. ¡No, no, 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 Nicolás! Perdón, pero tenemos una reunión importante. ¿Eh? ¿Qué pasa? Vamos a hacer un show en la tele. ¿En serio van a actuar en la televisión? Sí, sí. Vamos a actuar en la televisión. Y mi novia se va a quedar acá y yo me voy a ir a la tele. Y ojo lo que hacés con mi novia. No, no. Quedate tranquilo. La pobre Sofía, acosada por la fama, también va a ir a la televisión. Sí. Y yo la voy a acompañar. Vos la vas a acompañar. Me voy a cuidar, sí. Sí, la vas a acudar y yo te voy a reventar los dientes. Vámonos, por favor. Vámonos, porque yo no quiero más problemas acá, ¿eh? Adelante, adelante. Pasen, pasen. Permiso, una pregunta. ¿Los análisis hacen acá, señor? No, no, no. No, Roberta. Este es otro tipo de análisis, ¿sí? No, no. A mí no me van a pinchar el brazo, ¿eh? No. No. Doctor, discúlpela. No entiendo mucho de esto. Bueno, tranquilo. Que sea pichonólogo. ¿Cómo está usted? Ajá. Perdón. Ah, pues entonces, ¿yo pisar usted el pie? No, 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 Greta. No. Bien. Entonces, comencemos. Bien. Desde última vez que estaba acá, me estaba recolubrando con mente y pensando en eso que usted me decía incontinente. Eh, Greta. Eh... No. Le digo que sí. No. Déjalo hablar. Greta, déjalo hablar. Greta, el resto de la familia y usted ya tuvieron su sesión. Esta es una sesión exclusivamente para los chicos. Sí. Ay... Entonces, ¿no puede hablar hoy acá? No solamente no puede hablar, sino que tampoco puede estar presente. ¿Y por qué no? Porque hasta los chicos tienen un secreto, Greta. Exactamente. Así que vía, vía. Chao, chao. Un momentito, que me hice haber ido sola. Premisa. Chao. Muy bien. Gracias. Perfecto. Bueno, ¿podemos empezar? Ay, no. Dios mío, no le puedo mentir al Freezer. Si yo no le digo la verdad a Delfina y Pedro, no me lo voy a poder perdonar en mi vida. Ahora, qué guacha que es esta mina. Qué guacha. No puede ser. Permiso, Flor. ¿Puedo hablar con vos? No, no, no. No decime que es una turra. Se viene a hacer la buena conmigo. No la quiero ni escuchar. Por favor, señorita Delfina, váyase. Porque la verdad... No, escúchame. Me da vergüenza, me da asco. No, por favor. Escúchame. Yo toda mi vida soñé con ser su mujer. Su princesa. Su reina. La mamá de sus hijitos. Pero de un tiempo a esta parte, yo me doy cuenta que en su cabeza hay otra. Y yo... Me lo aguanto, ¿eh? Me duele muchísimo, pero me lo aguanto. Y todos los días de mi vida lo miró a los ojos tratando de encontrar un poquito de amor. Y no hay nada. Nunca hay nada para mí. Yo estoy esperando un hijito de él. Y él está pensando en otra. Bueno, si era por eso lo hubiera abandonado y listo. No es cuestión de hacer sufrir a la gente. ¿Hace cuánto que estás saliendo con Pedro? No. No, esta fue la primera vez. Yo sé, vos tenés razón. Estuve mal. Estuve pésimo. Me merezco el peor de los castigos, pero... Me sentía sola. Me confundí. No sé qué me pasó. Quería sentirme un poco linda, valorada, querida. Contenida. Pero yo no lo voy a dejar a Federico. No lo voy a dejar porque él es el hombre de mi vida y yo lo amo con toda mi alma. Menos malo que nos queda el resto, ¿no? Lo que me preocupa de todo esto es mi bebé. Toda esta angustia que está sintiendo mi bebito. Eso no tiene nada que ver. No, por eso le pude meter los cuerdos. ¿Qué dijiste? ¿Vos estás llorando? No. ¿Por qué llora? ¿Qué te pasa? Ah, está llorando, sí, porque... ¿Viste lo que le pasa a las embarazadas? Que se les cruzan las hormonas. Pobrecita, nada. Son cosas que pasan. Embarazada. Bueno. Estoy bien. Estoy bien. Te agradezco muchísimo, Florencia. Hagas lo que hagas. Digas lo que digas. ¿Qué le pasa a esta? ¿Estás loca? ¿Qué querés, Franco? Me llamó el productor de la radio. Ah, mira, vos qué bien. Fará, Flor, no me trates así. Basta. Viste que dijo que tenía algo re groso para nosotros. Bueno, consiguió que toquemos en un programa de televisión. No vas a decir nada. Es una oportunidad muy importante para todos. ¿Qué querés que te diga, Franco? Sos un mentiroso besuqueador. Además, no puedo salir de acá. ¿No sabés todavía eso? No, yo ya arreglé con Greta. Está todo arreglado. ¿Tu hermano nos descubre? ¿Se da cuenta? A mí me manda a trabajar en Antártida. No, Fede, no ve televisión. No pasa nada. Flor, por favor. Además, los chicos de la banda nos van a matar después de lo de España. Si les sacamos esta oportunidad, nos van a matar. ¿Qué decís? Sí, bueno, está bien. Listo, vamos. Vamos. Y si se descubre todo, que se descubra. Estoy harta de las mentiras que terminan mal. No me gusta más. La que es una bruja de verdad es delfina. Y Flor es, no sé, una reina, una gente. Claro, sí. Es como una mamá de las buenas. Bueno, bueno. Si las comparás, si las comparás, no lo vas a poder creer. Porque Flor, Flor es una santa, pero delfina. Ana con el chofer. ¿Cómo? ¿Y lo que escuchó? O sea, andando besos a escondidas, se abrazan. Claro, ella es como una madre. Se hace odiar sola. Sí, una vez nos hizo poner libros en la cabeza y nos hacía caminar así. Sí, y toma, no sé, cosas feas a escondidas. Y cuando viene el novio ese que tiene, Malala nos echa patas y nos tenemos que quedar. Sí, encima nos tiene amenazados porque una vez le dimos un té de porotos, ¿entendés? Y nos tenemos que hacer los buenitos con ella porque si no va con Fede, le dice a Fede. Y claro, el labo le cree. Sí, pero cuando Fede se avive le va a dar una patada. ¡Epa, chacha! ¿Usted, doctor? Licenciado. Bueno, lo único bueno que tienen las brujas, chicos, vamos a decir la verdad, es que le podemos hacer de todo y no sé. Y somos los tres que hacemos justicia en la casa. Sí, los tres justicieros. Bueno, lástima que Fede lo está pasando muy mal, ¿no? Sí, me dio bobo, ¿no? ¿Por qué me dio bobo? Yo diría bobo del todo. Porque, bueno, yo les voy a contar, doctor. Lo que pasa es que él está enamorado de Flor y entonces no le puede decir nada porque delfina le hace creer que está embarazada. ¿Perdón? ¿Cómo que le hace creer que está embarazada? Sí, yo no me la creo porque las brujas no pueden tener hijos. ¡Claro! ¿Y los dos? ¿Vos lo decís por las hadas de flor? ¡Claro! Ah, eso sí que no sé, pero que las brujas no pueden tener hijos, no pueden tener hijos. Sí, no, no sé, sí. ¿Vos? ¿Vos? No sé, sí, no sé, no sé. Me tengo que ir, ya hablé con Greta. ¿Qué? ¿Qué? Espera. ¿Qué pasó? Espera, te quiero preguntar algo. ¿Qué pasó? ¡Shhh! ¡Ay, Dios mío, me asusta! ¿Qué me quieres decir? Está todo bien, está todo bien. No te vi muy bien hoy y... y quería saber si estabas bien por... Franco te hizo algo, ¿eh? ¿Qué? Perdóname, no puedo... tenerte cerca y no tocaste. ¿Estás bien? Pasa algo. Me quiero ir. Ay, qué nervios. Vamos, Flor, ¿eh? ¡Flor! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué pensás? ¿Qué me pasa? ¿Cómo me vas a preguntar qué me pasa? ¿Sabes lo que me pasa? Que me da bronca la traición, que me molesta, que uno a lo mejor confía en que con una persona se va a casar, que vas a tener hijos y un montón de cosas, y esa persona va y te traiciona. Y eso, ¿sabes qué? Me parece horrible. No me gusta. No me lo banco. ¿Qué lo decís por mí? ¡Tiene aplausos! ¡Hola! ¡Bienvenidas amigas! ¡Bienvenidos también amigos! Esto es Chisme Actualidad. Nadie en el programa de hoy estamos repletos de actualidad, valga la redundancia. Pero, para comenzar, Canal 222 se enorgullece, le diría, en presentar. Es casi como que entró el sol por una ventana, como que el cielo tachonado de estrellas nos está iluminando, porque aquí, presente en nuestros estudios, se encuentra Floricienta y su banda. ¡Aplausos para cambiar! Por favor. ¡Gracias! 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 Te lo digo como amigo. Te lo tengo que decir. Decime lo que quieras, pero los problemas que yo tengo con Delfina los resuelvo yo con Delfina. No, pero yo también tengo que resolver un problema con Delfina, Fede. Justamente con vos quería hablar de esto, de... Te quiero decir algo antes de que Delfina se meta en el medio. ¿Qué? ¿Es muy grave? No. Grave, grave no es, pero... Bueno, entonces, si no es grave, por favor, no me lo digas ahora. Dejalo para otro momento, porque me quiero relajar un poco, tirarme y mirar televisión. ¿No puede ser? Está bien. Acá te traigo un tecito, mamita. Gracias. Tranquila, ¿estás mejor? Más o menos, chiquita, más o menos. Bueno... La carita no va a decir, Lía. Mira, lo que yo tengo que hacer es adelantar el casamiento así no se me nota la pancita. ¿Estás segura que Sophie está en la tele? Qué sé yo, me dijo que sí. ¿Por qué no te fijás? ¡Bravo! 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 Apaga eso, mi amor. ¡Santillán! ¡Ay, voy para allá! ¡Esperame con los brazos abiertos! ¡Oh, oh! ¿Qué hacen ahí? ¡Florencia y Franco! ¡Hala! ¡Diciendo en la televisión! ¡Pero escuchame una cosa! ¿Qué querés que te escuche? ¡No, pero que esto tiene algo positivo! ¡Qué positivo! ¡Pero que no lo está pasando! ¡Pero que no lo está pasando! ¡Pero que no lo está pasando! ¡No sé de qué me estás hablando! ¡Por favor, cállenselo todo! ¡No te quiero hablar a vos! ¡Si no te quiero hablar! ¡Sáqueme de este esfuerzo! ¡Vayamos a comerciales! ¡Enseguida regresamos! ¡Ahora que fuera a la tanda! ¡Decime qué pasa! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? No, 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 no. ¡Elfín! ¡Habla claro, por favor! ¡Cómo ya dicen! ¡Cómo ya dicen! ¡Háblame claro, mujer! ¿Qué le pasó? ¿Qué es eso? Se desmayó. Tomás que se desmayó. ¿Pero qué querés que haga? Se desmayó. ¡Me la das a Meche! ¡Va a algún lado Alemán! Porque es tu mujer. ¿Sí? ¿Vos creés que le grité mucho? No, no sé. Llamá a la madre. ¡Timbre! ¡Elfín! Sí, sí, sí. Ya escuché. Pero la puerta está para el otro lado. Pero está bien que yo... Pero está bien que yo me equivoque. Pero acá un chico tan inteligente no sabe para dónde está la puerta. Yo tengo que abrir siempre. Tengo que venir de la cosita. Tengo que hacer todas las cosas de la casa. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Puedo pasar? Eh... Sí. Sí, claro. Pase. Por favor. Muchas gracias. De nada. Enseguida lo anuncio. Muy bien. ¡No! No. Mejor primero... un cafecito. Un cafecito. ¿Y después lo anuncio? Podría ser. Si no es molestia. No. ¿Cómo va a ser molestia? Primero un café... y después lo anuncio. Póngase cómodo. Lo haré. Lo haré. ¡Erna! ¡Ay! 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 Me dejé llevar. Me dejé llevar. Me dejé llevar. No fue mi intención, señorita. ¿Qué? Señorita... Sí, sí, sí. Señorita, señorita. Sí, sí. Ya sé, ya sé. Dije que... no sé el nombre, señorita. ¡Ah! Amalia. Amalia. ¿Amalia? Sí. ¿Como mamá? No, no, no. No. Mamá todavía. No, no. Por desgracia. No, no, no. Dije como mi mamá. Doctor Poncella. Perdón. Poncella, no sabe lo bien que me viene. ¿Me puede acompañar, por favor? Está dando un pañime. Se lo pido, por favor. Ya. Enseguida le llevo el cafecito. A ver, ¿cómo le explico? Mi hermano Franco y la niñera de esta casa, Florencia, estaban discutiendo en la televisión por pavadas y yo me enojé. Le grité mucho. Mal. Estará mal. Habrá que llamar a un médico. Por favor. Pero si Poncella es médico, mi vida. Además, yo ya me siento mejor. Me asusté un poco por cómo me gritaste, pero de verdad estoy bien. Yo lo que te quería avisar es que la que está arriba es desmayada de mi mamá. ¿Qué? ¿Su mamá? Sí, sí. ¿Usted no me puede acompañar? Sí. Sí, sí. Pero estás bien, mi amor, seguro. Estoy bien, mi vida. Te juro, sí. Doctor, aquí le traigo el café volado. El que se voló. ¿Qué? Ay. Perdón. Doctor, perdón, ¿eh? ¿Qué hace con mis cosas el doctor? Es que me... Le devuelva la espadita. Sí, sí. Pero la... No, no. ¿A dónde? A ver, amigo. Pero lee, lee. Una... ¿Se puede saber qué hacían Franco y Florencia discutiendo en la televisión? Yo creo, supongo, que le estarían haciendo una nota a Franco, Fede. ¿O no? ¿En la televisión? La verdad es que todavía no puedo creer lo de Julio. Él me había tirado re buena onda al principio, ¿viste, hijo? Sí, para mí que... Que lo hizo para distraer. Y que vos te distraigas un montón, ¿entendés? ¿De qué hablas, nato? ¿De pará? No. No, de nada. Che, ¿al final qué hizo Flor? Se fue corriendo a la casa. ¿Sabés qué? Todavía no puedo creer el papelón que se mandaron con Franco delante de las cámaras. Son unos ridículos. Un problema de ellos. Un problema mío también. Yo le dije a toda mi familia, mírenme en la tele y mirá qué papel. Este pibe no estará rondando a mi hermana, ¿no? No, ni ahí. Vamos a llamarle a los chicos que ahora viene, chico. Che, che. Ustedes que no están haciendo nada. ¿No la vieron a Sofía? No, venía después nosotros. ¿El mismo programa? Sí, iba con Pipo. No te dijo nada. Es que voy a convencer a un piposillo. Bueno, 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 bueno. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya pasó? Bien. Sí. ¿Por qué se fueron a pelear a la televisión? Bueno, porque yo me he peleado donde quiero. Siempre, toda mi vida, me he peleado donde era querido. Y vos, Maya, y vos, Nicolás, los acompañaron. ¿Vos? ¿Vos qué? ¿Qué parte viste vos de qué? ¿Qué parte viste? ¿Qué? Contésteme una cosa. ¿Por qué yo nunca me entero de las cosas? ¿Por qué soy el único que no sabe qué pasó? ¿Por qué fueron? ¿Qué, qué, qué pasó? No entiendo. ¿Por qué fueron? ¿Por qué fueron? Sí, la verdad. ¿Y se pelearon así? La verdad, no sé. ¿Para qué los acompañamos? Siempre nos piden acompañarnos y no. Sí, después se portan mal. ¡Pobrecitos! Tienen razón. Ellos no vinieron. ¿Y por qué tienen que pagar los platos rotos? No entiendo la nota de la televisión. ¿Por qué fue por vos? ¿Por vos? ¿Por la banda? ¿Por qué? Fue por mí la nota. Fue por mí. Porque voy a volver a jugar al tenis. Retomo la gira. Me voy la semana que viene, Fede. Miren qué mesa les preparé. Con flores, todo. ¿No les parece una mesa romántica? Sí. ¿Nos diste una mano bárbara? No, por favor. Ustedes no tienen nada que agradecerme. Porque para mí el amor es lo más maravilloso. El amor... El amor no tiene edad. ¿No es cierto? Bueno, espero que disfruten de la merienda. Sentate, mi vida. Están bien, mi amor. Siéntanse como... Como en su casa. En casa de tía Titina. ¿Eh? Ay, traje unos copitos porque como no había copitos... Bueno, había copitos... Me los llevo los copitos. Gracias igual, eh. Traje manteca. Porque ahora sí, no había manteca. Gracias, Titina. Muy bueno. Bueno, 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 bueno. El amor es muy lindo, pero... Para el amor hay que tener medida. Tampoco así... ¡Uh! Sí, sí, Titina. El amor es muy lindo, pero... Si no nos das tiempo ni espacio ni nada... No, nos dejaría solos, por favor. ¿Eso hice? ¿Hicí algo mal? No, pero... ¿Me estás bajando? No, si es tu casa, pero... No, yo me voy. Ahí ven. Gracias, Titina. Eh... Chicos, eh... Yo no la invité, eh. No la esperaba, la verdad. Nosotros tres tenemos que hablar, ¿saben? Por favor. Por favor. Buscaba a alguien... ¿Doctor? A usted, preciosa. Ay, a mí. Pero yo no estoy enfermita, doctor. Yo lo creo que está muy... saludable. Positas. Ay... Eh... En realidad... Bueno... No quería irme sin despedirme de usted y... De paso, si no es molestia... Quería invitarla a tomar un café. ¿Un cortado? ¿Puede ser? Lo que usted guste y como guste. Con una media luna. Con dulce de leche para usted. Ay... Entonces... ¿Acepta mi invitación? Sí. Y es abusar mucho si le pido que... ¿Qué? Que me acompañe hasta la puerta. Sí. Acepto. Digo... Sí. Lo acompaño. Venga por aquí. Vamos. Hola. Hola, Federico. Le habla el doctor Rosenbaum, el terapeuta de Martín. Sí. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue en la sesión con los chicos? Bueno, lo estoy llamando por ese tema. Justamente, necesito que hablemos a solas porque me quedé muy preocupado por el grado de perturbación que veo en esos chicos. Dios mío. Eh... A ver, déjeme que me anticipe a ver si no me equivoco. Es por Florencia esto, ¿no? Mire, yo me imaginaba que esto es así. Le tengo que pedir ayuda porque la verdad es que yo no sé más qué hacer. Yo me imagino que algún día ella se va a ir de esta casa, pero... Espere, 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 espere. No, 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 no. Si hay alguien que no tiene que irse de esa casa es Florencia. ¿Cómo dice? Lamentablemente me están informando detrás de cámaras que tenemos que ir a comerciales. Ustedes no se muevan de aquí, de chisme a actualidad, porque en el próximo segmento vamos a estar hablando con la heroína, con la única, con Sofía Santillán. No se vayan, eh. El pedido de nuevo. Es la primera vez que estoy en la tele. Después se te hace vicio. Sí, estuviste bueno ahora, Sofía, si sos una ídola. Escuchame, lástima que no pude cerrar antes si nos cruzamos con los chicos, ¿no? Sí. Vos tranqui, relajada, estás muy bien ahora. Si me quieres, este bombón. Eh, yo soy su asistente personal y secretario privado. Encantado. Un gusto. ¿Cómo te va? No, 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 eh. No, no, está bien, pero a ver. Sí, esta serie es especial, mi peluquera me la recomienda. ¿Vos la usás, Ronnie? Vos te lo respondí, aparte. Qué susto que me hizo pegar la cardo, Dios mío, con esto de la televisión. Al final, lo de tu hermana era mentira. A esa chica no se la entienden y cuando hables igual padre, por favor. Pero, ¿cómo va a ser verdad, mamá? ¿Te imaginas Sofía en la tele? ¡Sofía, Sofía en la tele! ¡Era verdad! Bienvenidos a este nuevo segmento. Y hoy, en Chisme Actualidad, tenemos presente, acá en el estudio, gracias Sofía, tranquilita. Después de habernos deleitado los oídos, y aparte de habernos entrenado algunos tufillos de Floricienta y su banda, a la única, a la señorita, Sofía Santisabiente. ¡Era verdad! Está ahí en la tele. ¿Y qué voy a cantar? Frente a frente con la heroína que salvó a los Kritzenvalden del asalto entre amigos, ¿o me equivoco? No entiendo, a ella le hacen notas y yo ni siquiera sento una poteto en una revisita de barrio. ¿Cómo fue? Nada, estaba ahí y como que yo estaba entrando a mi casa, que yo vivía en los Kritzenvalden, y abrí la puerta y cuando abrí la puerta golpeé al ladrón y el ladrón se desmayó cuando abrí la puerta. ¡Qué valiente! ¡Qué valiente, Dios mío! Una mujer que no le tiene miedo a nada. Es importantísimo que la gente sepa, por favor, qué valiente sos. Pero ahora contame un poquitito, ¿cómo andás de amores? ¿Cómo está ese corazoncito? ¿Está ocupado? ¡Sí! ¿Y quién es ese rubio que acabamos de ver que está escondido detrás de cámaras? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué pasa? ¿Quién es ese rubio? ¿Quién es ese rubio? ¡El dueño de tu corazón! ¡Ese mal nacido! ¿Quién es? ¿Qué dijiste? ¡Misa! ¡Láme! ¡Te voy a matar! ¡Por favor! ¡Mata! ¡Che! ¡Mario, papá! ¡Ah! ¡Mario, papá! ¡Mario, papá! ¡Mario, papá! Ojalá algún día los chiqui me perdonen. ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Perdón que estás entrando sin golpear a mi cuarto! ¡No le permito que entre a mis aposentos! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¿Qué es eso, Flor? ¿Te vas a ir? ¿Qué te pasa? No, estoy... Estoy... Estoy mal. Por Franco. No, Fris. No, por Franco. ¿Y por qué te querés ir? Estoy tan mal, tan angustiada Tengo una bronca, don Frizzan No me gusta la infidelidad, no la aguanto No entiendo cómo una persona que ama a la otra La puede engañar Y así será Será un gran amor hasta el final Que nadie nunca podrá separar Un gran amor El corazón tanto esperó Y así será He juntado tantos te amos En mi caja de secretos He guardado tantas risas Y tantos besos